Muy buenos días niños y niñas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Estamos en una nueva clase de lenguaje y comunicación para primero básico de Aprendo Libre. Esta clase, ¿cómo se llama? ¿Puedes leer? Ahí está en las letras en celeste. Dice... Escucho y sé. ¡Muy bien! Estás aprendiendo a leer. ¡Te felicito! Por eso hay una orejita ahí que está contenta, porque escucha y aprende. Y también por eso puedes ver ahí una mujer que está leyendo un libro para los niños y los niños escuchan y observan atentamente para poder conocer más cosas del mundo. Por eso el objetivo de esta clase, nuestra meta, es comprender textos, pero orales. La clase pasada hablamos de los textos escritos. Este conjunto de palabras que nos decía un mensaje. ¿Recuerdan? Lo vamos a recordar un poquito esta clase también. Vamos a refrescar la memoria. Pero estos textos, entonces, son orales. O sea, que se dicen hablando. Voy a leer un texto para que tú escuches atentamente y vayas aprendiendo. O sea, obtengas información. Y de esa manera te ven cada vez más ganas de leer y de escuchar textos para poder aprender. ¿Estás listo? ¿Estás lista? ¡Muy bien! Así me gusta. Esa es la actitud. Nuevamente nuestro amigo Joan Bo nos saluda. ¡Hola! Él también quiere participar de esta clase y de hecho nos quiere pedir un favor. Bueno, recuerdan que todo este tiempo hemos estado ayudando a nuestro amiguito Joan Bo a subir esta escalera, que es una escalera que nos lleva a poder leer y aprender, ¿cierto? Entonces, el primer escalón, ¿cierto? El número uno que ustedes pueden ver ahí en verde, era el de las letras y los sonidos. Cuando veíamos, por ejemplo, que la palabra lana tenía cuatro sonidos. L, A, N, A. ¡Lana! Y esos sonidos se juntaban y formaban la palabra lana. También hablamos de dividir esas palabras en sílabas, ¿recuerdan? Y ahí subimos al segundo escalón, el de las sílabas. L, A, N, A. ¿Cuántas sílabas tiene? ¡Dos sílabas! ¡Muy bien! Por eso ahí estábamos en el segundo escaloncito. Luego llegamos al escalón tres. Empezamos a hablar de que estas palabras eran amiguitas y se juntaban para comunicarnos un mensaje, ¿cierto? Y ahí es cuando subimos al escalón tres y de a poco empezamos a subir al escalón cuatro, que es el del texto. Muy bien. Dijimos que todos los textos tenían un propósito, una finalidad, que se escribían para algo. Por eso, recordemos esta imagen que está ahí. ¿Qué significaba esa imagen? También tiene un propósito, igual que los textos. ¿Cuál es el propósito? Que nosotros botemos la basura en el lugar que corresponde. ¿Qué importante es eso para vivir limpios, ¿cierto? Para que todo esté ordenado y limpio, cada vez que nosotros tenemos basura, la tenemos que botar en el basurero. Muy bien. Entonces, esa imagen tiene el propósito de que nosotros botemos la basura donde corresponde. Y a veces nos encontramos con esa imagen en algún mall, en alguna tienda, en la calle, ¿o no? Y si no, puedes pintar tú una para que todos en tu casa aprendan a botar la basura donde corresponde, ¿cierto? O si no, si a ti te cuesta, también puedes hacer una imagen para ponerla ahí en tu pieza y acordarte de que siempre la basura se bota donde corresponde. Entonces, nos quedó claro que esa imagen tiene la finalidad de que nosotros hagamos eso, botar la basura en el basurero. Muy bien. Así me gusta. Ahora vamos a leer de nuevo un texto. A ver, leamos juntos. Dice... Ahora leamos fluidamente, leamos de nuevo en voz alta todo el texto, pero de corrido. La abeja se posó en una flor silvestre para sacar polen. La abeja se posó en una flor silvestre para sacar polen. Muy bien. De a poco vas aprendiendo a leer cada vez más fluidamente. Ahí tenemos nuevamente la imagen de la abejita parada en la flor silvestre sacando polen. Son muy importantes las abejas. Podrías investigar sobre las abejas, leer textos o escuchar sobre las abejas para saber lo importante que son. Nuestro amigo Yuanbo ahora sí que sí nos va a pedir un favor. ¿Podrías escuchar atentamente lo que va a leer la profesora, yo o sea, e ir respondiendo las preguntas en voz alta? ¿Podrías? Muy bien. Así me gusta. Entonces, vamos a ir preguntando cosas. Y la idea es que tú respondas en tu casa, en voz alta. Pero, si no alcanzas a pensar bien, puedes pausar el video y responder. ¿Te parece? Muy bien. Entonces, cuando tú escuches y puedas responder la pregunta, vas a tener una orejita feliz. Pero de repente, si es que no puedes responder las preguntas, la orejita va a estar un poquito enojada, ¿cierto? Pero yo estoy segura que después de varios ejercicios de escuchar, tu orejita siempre van a estar contentas. Así que, mientras más atención pongas, más contenta va a estar tu orejita. Y eso nos está diciendo nuestro amiguito Yuanbo. Así que, vamos todos juntos aprendiendo. ¿Qué imagen puedes ver ahí? ¿Qué hay? Hay dos niños que están cocinando. De eso se va a tratar el texto que vamos a escuchar de algo que tiene que ver con la cocina. ¿Cierto? Entonces, vamos a hacer unas preguntas antes de leer el texto en voz alta. Antes de que yo lo lea y ustedes escuchen. Bien, ustedes también van a poder ver el texto, pero la idea es que se preocupen de escuchar atentamente. ¿Tú has cocinado alguna vez? Si no has cocinado alguna vez, todas las preguntas que vienen también las puedes pensar para algo que te gustaría cocinar. Para algo que en un futuro te gustaría hacer. ¿De acuerdo? Entonces, ¿has cocinado alguna vez? Piensa. Yo ya pensé. ¿Qué he cocinado yo? A mí me gustan las legumbres. He cocinado legumbres. Dos. Si has cocinado, ¿qué ha sido? Y si no has cocinado, recuerda. ¿Qué te gustaría cocinar? Tres. Tres. ¿Qué ingredientes usaste para hacer eso que cocinaste? Piensa, piensa. Muy bien. Cuatro. ¿Qué paso seguiste? Muy bien. Bueno, yo hago un poquito acá un resumen. Por ejemplo, si les conté que había cocinado legumbres, lo que hago yo primero antes de ponerlas al fuego en una olla, es dejarlas remojando como alrededor de 10 horas para que después queden bien blanditas. ¿Lograste hacer lo que querías esa vez que cocinaste? Y si no, piensa. ¿Qué necesitarías hacer para lograr cocinar eso que quieres? Muy bien. Ahora, vamos a escuchar atentamente este texto. Lo voy a leer en voz alta. Pero antes, por favor, quiero que tú leas el título. ¿Qué dice? Dice R más E. ¿Cómo suena cuando está al principio de una oración? R. Dice R. Después C más E. C. T más A. Ta. Muy bien. Receta del queque. Muy bien. Qué rico. ¿Te gusta el queque? Vamos ahora a escuchar entonces este texto. ¿Pero qué vamos a leer de esta receta? ¿Qué dicen las palabras en amarillo? ¿Me puedes decir? Dice. Ingredientes. Ingredientes. Perfecto. Entonces, ahora vamos a leer y tú vas a escuchar atentamente. Dice dos huevos, una taza de azúcar, una taza con azúcar, siete tapitas de aceite, siete tapitas de aceite, tapitas. Una taza de agua o leche, de nuevo, con agua o con leche, dos tazas de harina, nuevamente la taza y dos cucharaditas de polvos de hornear. ¿Qué son los polvos de hornear? Son una especie de polvitos que son químicos y que hacen crecer la masa cuando se pone la masa al horno. Ya. Dijimos harto. Voy a volver a leer la receta para que escuches atentamente y después puedas responder las preguntas y tu orejita esté muy contenta. Entonces, receta del queque. Ingredientes. 2 huevos, una taza de azúcar, siete tapitas de aceite, una taza de agua o leche, dos tazas de harina, dos cucharaditas de polvos de hornear. Ahora, pregunta. Taratatatata. Redoble de tambores. Uno. ¿Cuántos ingredientes tiene la receta que acabas de escuchar? ¿Cuántos? Piensa. En cada ingrediente que leímos. ¡Seis ingredientes! Muy bien. Dos. ¿Cuántos huevos se necesita para esta receta? ¡Dos huevos! ¡Perfecto! Recuerda que para seguir pensando un poco más, si te falta tiempo, puedes pausar este video. Tres. ¿Cuántas tazas de harina se necesitan para esta receta? Dos tazas de harina. Muy bien. Cuatro. ¿Cómo se deben medir los ingredientes en la receta leída? ¿Cómo se deben medir? ¿Cómo se deben medir? Va a seguir mejorando. Ahora, veamos otra parte de la receta del queque. ¿Qué dice ahí en las letras en amarillo? Dice pasos a ser... ¿Cómo sonaba la G con la U y la I? Seguir. Muy bien. Pasos a seguir. Ahora entonces vamos a ver la segunda parte de la receta que son los pasos a seguir. Las indicaciones de qué cosa tenemos que hacer en orden para que nos resulte el queque. Uno. Quebrar un huevo y echarlo a la fuente. Lo mismo con el otro huevo y revolver. Aquí tenemos la fuente. Echar el azúcar, el aceite, la leche o agua y la harina mezclando bien cada vez que se agreye un ingrediente. Mezclando bien. Tres. Encender el horno a temperatura media y echarle aceite al molde. Eso es para que no se pelle. Cuatro. Echarle los polvos de hornear a la mezcla y revolver bien. Perfecto. Cinco. Echar la mezcla al molde y meterlo al horno por 40 minutos. Después de este tiempo puedes introducir un cuchillo en la mitad del queque para verificar si está cocido. Si queda más apegada al cuchillo, entonces falta cocción. Ayúdate de tu olfato. Y ahora unos consejos. La mezcla no debe quedar aguada y tampoco espesa. ¿A qué se refiere eso? Ni aguada ni espesa. Te fijas. Cae lentamente. Pero tampoco cae como el agua. ¿Cierto? A eso se refiere. Y tampoco se queda arriba. Eso sería muy espeso. Así tiene que quedar la masa del queque. Ya. Entonces voy a leer de nuevo para poder hacerte unas preguntas después que tienes que responder. Entonces dice, receta del queque. Escucha atentamente y tus orejitas van a estar muy contentas. Uno. Quebrar un huevo y echarlo a la fuente. Lo mismo con el otro. Y revolver. Dos. Echarle el azúcar, el aceite, la leche o agua y la harina mezclando bien cada vez que se agregue un ingrediente. Tres. Encender el horno a temperatura media y echarle aceite al molde. Cuatro. Echarle polvos de hornear a la mezcla y revolver bien. Cinco. Echar la mezcla al molde y meterlo al horno por 40 minutos. Después de este tiempo, puedes introducir un cuchillo en la mitad del queque para verificar si está cocido. Si queda masa pegada al cuchillo, entonces falta cocción. Bien, ayúdate de tu olfato. Consejos. La mezcla no debe quedar aguada, tampoco espesa. Cuidado con abrir el horno antes del tiempo indicado, porque el queque puede bajar. Entonces, ahora, pregunta a ver si comprendiste lo que acabamos de leer. Uno. ¿Cuál es el primer paso a seguir? ¿Cuál es el primer paso a seguir? Es... Puedes pausar el video para recordar. Pausarlo. El primer paso era quebrar los huevos, echarlos a la fuente y mezclarlos. Muy bien. El segundo paso, perdón, el último paso a seguir, ¿cuál era? Puedes pausar el video. Meter la mezcla que ya está en el molde al horno por 40 minutos y ver si está cocido, ¿cierto? Muy bien. Pregunta tres. ¿Qué hay que hacer después de agregar cada ingrediente? ¿Qué hay que hacer? Revolver bien. Muy importante. Para eso tenemos el tenedor, ¿cierto? Hay que revolver después de cada ingrediente para que quede bien mezclado. Cuatro. ¿A qué se refiere el texto cuando dice, ayúdate de tu olfato? Da ese consejo. ¿Qué es el olfato? Esto. Cuando yo puedo oler las cosas. Entonces, ¿qué pasa cuando algo se quema un poquito? Nosotros sentimos el olor de las cosas quemadas. Exactamente. Por eso, cuando estamos cocinando, hay que... Ojalá que no lleguemos a sentir el olor de lo quemado, porque significa que no vamos a poder comer lo que cocinamos. Entonces, muy importante, olfato. Para saber cómo va quedando el queque. Porque también, cada vez que ustedes cocinen, siempre con la ayuda de un adulto, se van a ir dando cuenta de que su olfato se va poniendo más inteligente. Como si fuera una cosa viva. Cinco. ¿Qué opinas de esta receta? ¿Crees que faltó algo a esta receta? ¿Qué habrá faltado? Piénsalo. Ya sé qué faltó. Te cuento que qué creo que faltó yo. O sea, qué creo yo que faltó a esta receta, a este texto que escuchamos. Lee las letras en amarillo. ¿Qué dice? Dice materiales. Materiales. Yo creo que eso le faltó a esta receta, porque igual al principio cuando decía los ingredientes, decía, bueno, una taza. O también después cuando leíamos lo que había que hacer, decía, echa los ingredientes a la fuente. Pero igual, para que sea más claro este texto, para que cumpla su propósito y no nos quede ninguna duda de cómo hay que hacer un queque, hubiese sido importante que la receta tuviera lo siguiente. Los materiales. Una fuente, un tenedor, un molde, una taza, una tapa de botella, un cuchillo. ¿Se acuerdan para qué ocupábamos el cuchillo? Además de cuando esté listo el queque y lo partamos y lo comamos, además para ver si estaba listo para ser comido. O sea, cosido. Podría también ser una especie de palito. También eso podría servir. Podría ser también el material del queque. Así que eso es lo que yo creo que le faltaba. ¿Concuerdan conmigo que faltaba? Y quizás ustedes tienen otra opinión también sobre el texto. A lo mejor, algunos están muy contentos porque ahora ya saben cómo hacer un queque. O sea, podríamos decir que este texto que escuchamos cumplió su propósito, cumplió su finalidad. Sí, porque con este texto nosotros podemos efectivamente hacer un queque. Con esta receta podemos lograr esa finalidad que es cocinar un queque. Así que, orejita, contenta. Muy bien. Bien, los felicito, las felicito. Se han portado excelente esta clase. Vamos a seguir aprendiendo y por eso Joan Bo también está muy agradecido. Nos dice gracias, gracias, gracias. Porque de verdad, este tiempo que lleva aquí con nosotros va, pero aprendiendo como avión. Muy bien. Espero que sigamos aprendiendo y que sigas haciendo tus tareas. Mucho ánimo en todo. Nos vemos para la próxima.